El precandidato republicano Donald Trump hizo en Michigan su primera aparición pública en un evento de campaña después del primer debate republicano y fue recibido por admiradores y detractores. En su discurso de 50 minutos frente a unas 2.000 personas, criticó la falta de energía de su copartidario. Jeb Bush reiteró que quiere ser el candidato republicano, pero también dejó abierta la posibilidad de presentarse independiente del partido en la carrera por la presidencia. Lourdes Meluza tiene más. Más de 2.000 personas escucharon a Donald Trump en Birch Run, Michigan, en su primer evento de campaña en ese estado. Afuera, algunos protestaron por su presencia. Trump también condujo su primera conferencia de prensa después del debate de la semana pasada. Vamos a hacerlo muy bien con el voto hispano, vamos a hacerlo estupendo con el voto de las mujeres. Dijo que él será fantástico en temas de la salud femenina. Yo adoro a las mujeres. A la vez, Trump criticó la política hacia China que devaluó su moneda. China no tiene ningún respeto por el presidente Obama. Es una vergüenza. Por otra parte, Donald Trump y la cadena Fox hicieron las pases. El debate de la semana pasada provocó que el magnate acusara a la cadena de ser injusta con él. El presidente de Fox, Roger Ailes, llamó a Trump. Le aseguré que continuaremos cubriendo su campaña con imparcialidad y balance, declaró. Trump hizo comentarios considerados ofensivos sobre la moderadora Megyn Kelly y pidió que ella se disculpara. Ciertamente no voy a disculparme por hacer buen periodismo. No hay opción para la cadena conservadora, dice. Donald Trump necesita a Fox y Fox necesita a Donald Trump. Es de ambos lados. Trump también está a la cabeza en Iowa. Su asamblea del partido será la primera prueba de fuego. Allí tiene 17% de apoyo, seguido de Scott Walker, Marco Rubio y Ben Carson, y Ted Cruz y Carly Fiorina, que están empatados en quinto lugar. Hoy le volvieron a preguntar a Trump si abandonaría el partido republicano y se postularía como independiente. Él reiteró que si no lo tratan con justicia, podría tomar ese camino. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.